Hola a todos, este vídeo es el unboxing de un capacímetro que me han enviado desde China uno de los vendedores de venta online de productos electrónicos el mismo viene con esta presentación es un capacímetro de 3 dígitos que mide desde 0,1 pico faradios hasta 20 milifaradios o sea que coge todo el rango de medida de los condensadores que hay en el mercado los condensadores por debajo de 200 pico faradios el aparato tiene ajuste de 0 y tiene protección de sobrecarga el tema de protección ya os lo he comentado de otros capacímetros que a pesar de que los aparatos puedan venir con protección de sobrecarga como consejo es que no les apliquéis ningún tipo de voltaje al mismo incluso el aparato viene ya indicado que hay que descargar los condensadores antes de conectarlos al mismo vemos que el mismo viene enfundado vamos a quitar el precinto y vemos como es aquí ya lo tenemos a punto el mismo viene sin pila hay que aplicarle una pila de 9 voltios y vamos a aplicar la misma y vemos que tal responde la pantalla luego ya realizaré otra serie de vídeos dedicado a pruebas del aparato para ver que tal funciona y demás pero bueno, esta es la primera toma de contacto ahí tenemos la pila conectada volvemos a colocar la tapa y ya lo tenemos a punto para poder funcionar abrimos la solapa para funcionar en formato de sobremesa y aquí le tenemos el aparato tanto puede medir con las puntas de prueba que vienen incluidas conectamos punta negra negativo punta positiva y ya lo tendríamos a punto para realizar medidas el ajuste de cero tal como os comentaba es para medidas de 200 pico faradios inferiores ajustaríamos el cero del aparato tiene influencia que los cables sean excesivamente largos por eso en este tipo de aparatos los cables son muy cortos y lo dicho para medidas por debajo de 200 pico ajustaríamos el cero de aparato y podríamos proceder a realizar las medidas el coste del mismo por si me lo comentáis alguno es de 10,15 dólares aquí abajo os pongo el link de la página web del vendedor y coste en euros serían unos 9,32 es un aparato que en relación calidad-precio sobre todo precio está estupendo está muy bien y nada os lo aconsejo un saludo para todos y que sigáis visitando los vídeos en próximos vídeos pruebas del aparato y que sigáis visitando los vídeos